Hola, soy Wendy Naranjo y soy emprendedora con valores. En un arte con Wendy, llegué a él y me dejé abrazar por este arte en un momento especial de mi vida, que muchos vivimos cuando estamos empezando una vida nueva en un país nuevo. Estamos atravesando de alguna manera ese duelo migratorio. Y conocí este arte sabiendo que quería aprender algo nuevo en este país. Quería emprender un camino diferente. Empecé a trabajar en él. Tuve que pasar alrededor de un año entrenando el músculo de la mano porque me volqué a él de una forma que para mí fuera terapéutico porque me ayudó a calmar un poco ese ruido interno en el que muchas veces nos vemos envueltos. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué tengo que hacer? ¿O tengo que emprender? ¿O tengo que conseguir un empleo? Una amiga me dice, qué bonito es lo que haces. Yo quiero que me hagas algo para mí. Entonces ya empecé a cambiar en la manera de pensar y ver que esto que parecía en principio hobby podía ser, por qué no, mi medio de vida. Por eso he llegado a la jugadora, porque no he sabido venderme hasta ahora y necesitaba esas herramientas. Las sigo necesitando y las sigo absorbiendo. ¿Qué es el poder venderme? El tener como que el discurso acorde a según el cliente, según el tipo de cliente. Perder ese miedo escénico. Mostrarme un poco más a través de las redes sociales. Un canal de YouTube donde dar de alguna manera tutoriales. Únete a la familia con valores. No te arrepentirás. Chau! No te arrepentirás. No te arrepentirás. No te arrepentirás.